Noticieros, Rancherita del Aire. La administración municipal que encabeza el alcalde Claudio Obrez Garza, a través del Departamento de Tránsito y Vialidad, continúa con los filtros de concientización sobre el uso del cubrebocas, sin llegar aún a la aplicación de sanciones, dio a conocer la directora Marina Lozano Yáñez. La invitación es resguardarse en sus casas, no salir a lugares públicos y solamente lugares esenciales para que podamos hacer una contención de esto que estamos viviendo. A los automovilistas que se les observa sin el cubrebocas, ¿qué se les invita? Mira, regularmente en un automóvil lo integran siempre la familia, el papá, la mamá, los hijos, los hermanos, ahí no los estamos invitando a usar el cubrebocas, pero si en aquellos vehículos que transportan, por ejemplo, de algún tipo de negocio, que traen dos choferes y que ellos no son familia, ahí sí les estamos pidiendo que los dos dentro del vehículo tengan sus cubrebocas puestas. Para la Rancherita del Aire, les ha informado Jorge Jiménez. Noticieros, Rancherita del Aire.